Este verano los Scott no cierran el chiringuito. Hola. Espero que os guste el surf. Han cambiado el bañador por el cinturón de herramientas. ¿Qué haces? El bronceador por el martillo. Eso es trampa. Hago lo que puedo. Y las gafas de sol por las de obra. Sí, es la mejor manera. Porque si hay algo que les guste más que el mar, es reformar. Acabas de ofender a todos los amantes de la playa. Está preciosa. Especial bajo demanda a los hermanos Scott. Abierto por obras. Programas disponibles en De Casa. La tele que te inspira.